Las autoridades de control enfocan sus operativos a los sitios que clandestinamente venden licor artesanal, luego de confirmarse la muerte de un ciudadano al haber ingerido este producto. Ya que el alto grado de metanol hizo que esta persona prácticamente se envenene. Pero no solo la muerte de este ciudadano es lo que preocupa. Un reciente informe relaciona el consumo de licor con otros delitos y actos violentos. Tenemos también el problema de la violencia intrafamiliar. El 78% de los casos de violencia intrafamiliar se dan precisamente por consumo de alcohol. Por su parte la Comisaría de Salud destruyó unos 500 litros de licor que no contaban con el registro sanitario y que fueron decomisados en lo que va del año. Obviamente nuestro objetivo es precautelar la salud de las personas y hemos procedido al decomiso y en este momento estamos en la destrucción. Mientras que la Intendencia en un operativo en los cantones de Cumandá y Payatanga decomisó 11 mil litros de licor artesanal. Traen muchos problemas, nos pueden traer accidentes y lo último que queremos es que tengamos víctimas humanas que lamentar. Ahora se acerca un nuevo feriado. Las autoridades realizarán operativos en diferentes sectores para evitar que se venda este producto que atenta contra la salud de la ciudadanía. Desde Chimborazo, Gonzalo Parra, Ecuador TV. Gracias.